Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Finalmente, las autoridades de cada institución educativa podrán decidir la modalidad a implementar para seguir dando clase. Esta resolución solo beneficiará a las ciudades que no están en alerta roja por contagio. Se da la posibilidad que se aplique el protocolo de retorno seguro y voluntario de 2021, en la cual la institución educativa conformada a su equipo de gestión de riesgo o su comité de gestión de riesgo pueden tomar la determinación de suspender las presencialidades, pasándolo a virtual, ya sea a los grupos burbujas que tienen personas con sospechas y con casos positivos confirmados en el grupo burbuja. Esos son los que tienen que sí o sí pasar a virtualidad y darle un seguimiento por 10 días de aislamiento y posteriormente también de acuerdo al resultado positivo que presenta la familia de su hijo o hija. Y ahí tienen un certificado de reposo de cuánto tiempo tiene que continuar, por ejemplo, en resguardo y en cuarentena. Entonces, todo eso implica la toma de decisión institucional y también tiene la posibilidad ahora la Comisión de Gestión de Riesgo Regional que está conformada por los directores. Los supervisores pueden tomar también la misma determinación. Es decir, tienen esa potestad porque se fue aprobada la resolución de retorno. Y en su defecto, como coordinador de gestión de riesgo departamental, si tengo esos reportes y solicitan las instituciones educativas a través de las supervisiones educativas también suspender las presenciales en cada región o zona, tenemos esa potestad hoy día. Con eso se da la posibilidad que cada región vaya de manera dinámica actuando y previendo y cortando la forma de contagio también en la institución educativa y en la zona y en la región y, por supuesto, en el departamento. Actualmente, Encarnación, Coronel Bogado y Fran continuarán desarrollando las clases de manera virtual hasta que se levante la medida sanitaria.